¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bueno, quiero ser solidario con el colega Aldo Silva, que dijo que el Presidente de la República debería anunciar él si había 70 muertos en la radio. Pero vos, Aldo, vos, Aldo, estuviste 15 años levantándole centro al Frente Amplio, nos mentiste en nombre de Tabaré Vázquez, el cinismo más grande, vos lo anunciaste de Tabaré Vázquez, el cara de piedra de Danilo Astori, todas las mentiras, las falsedades y las promesas incumplidas, vos las anunciaste, no le pediste a ellos que las anuncie, ¿no? Hasta nos hiciste comer al asado del Pepe, Aldo, ¿no te acordás de eso? También anunciaste el remate trucho de Pluna, que lo transmitiste en directo y emocionado, cómo se vendían los aviones de Pluna, y después te cagaste hasta los pelos, no le pediste a ellos que anuncien la estafa esa, hasta la regasificadora, la fiesta con la chorra de Cristina, anunciaste vos, dejate de joder, Aldo, sos un mamadera, toda la vida fuiste, y ahora te pones a hablar que el Presidente, mira, lo mejor que puede pasar, que el Presidente haga todo el informativo, no solo anuncié lo muerto porque es mucho mejor que vos él.